El campo te pide que rindas, que te estires de sol a sol como tu sombra, que estés en muchos lugares al mismo tiempo, que produzcas, que crees, que hagas, que vengas y vuelvas a ir. Te pide que rindas, a veces como un atleta, a veces como un médico, a veces como un psicólogo. Y cuando termina la jornada, te das cuenta que diste mucho más de lo que pensabas. Por eso necesitas semillas tan rendidoras como vos, con genética de avanzada para que tu campo y vos nunca paren de crecer. Nidera Semillas. Hacemos crecer lo mejor de nuestra tierra.